Hola, buenas tardes. Soy Carmen Alcázar y voy a comenzar con la lectura colectiva dentro de la iniciativa Lectura Confinada en Nerva que hemos organizado con la colaboración de Onda Minera Radio Nerva con el fin de llevar a casa el hábito de la lectura y la afición por leer estos días que estamos en casa confinados. Hemos elegido un libro muy especial y que además hoy nos viene como anillo al dedo por la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil porque Platero y yo, que es el que hemos elegido, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, es un libro que el autor mismo dedica a los niños pero que no es un libro eminentemente juvenil ni infantil. Cuenta con un lirismo muy profundo y por ese lado no es un libro especialmente infantil. Pero aún así es un libro que nos va a dar mucho juego para leerlo colectivamente, para leerlo un poco entre todos y todo el que quiera participar puede hacerlo leyendo un capítulo de este Platero y yo. Os cuento que este libro que tengo entre mis manos es el primer Platero y yo que yo tengo y que descubrí con Antonio León en quinto de primaria. Así que me acompaña a todos lados donde he estado esta edición y me encanta porque me hace volar aquellos días en que estábamos en clase con Antonio y descubríamos a Platero e incluso lo pintábamos, recuerdo bastante bien aquellos días, ¿no? Por eso creo que va a ser una lectura bonita y bueno, un honor comenzarla. Damos comienzo. Lo que os decía de los niños, el propio autor, en 1914, lo escribía aquí en Platero. Advertencia a los hombres que lean este libro para niños, decía Juan Ramón. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para qué sé yo quién, para quien escribimos los poetas léricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. Qué bien, donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda al corazón del poeta y se encuentra allí tan a su gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te hallo yo en mi vida, mar de duelo, que tu brisa me dé su lira, alta y a veces sin sentido, igual que el ritmo de la alondra en el sol blanco del amanecer. Platero, primer capítulo Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí, con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres de campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.